Llevo color entre cares y soledad Sobre el suelo gris voy pisando lluvia de recuerdos ¿Dónde voy? No te puedo olvidar Amor eres tú y no soy yo, déjame vivir y no morir Mátalo, rompelo, este amor que está sufriendo Mátalo, exténdelo, déjame ser mi tu recuerdo Eres tú, eres tú, eres quedado por muertos Eres tú, eres tú, eres quedado por muertos Luz mercurial, eres mi testigo a solas Ni nada, ni nada, no sé si pueda verlos más ¿Dónde voy? No te puedo olvidar Amor eres tú y no soy yo, déjame vivir y no morir Mátalo, rompelo, este amor que está sufriendo Mátalo, véndelo, pero no, déjame ser mi tu recuerdo Eres tú, eres tú, eres quedado por muertos Eres tú, eres tú, eres quedado por muertos Un nuevo amor Una ocasión Un tristeza Me hagas a tu dolor, tu soledad, ya no va Mátalo, rompelo, este amor que estás haciendo Mátalo, véndelo, déjes en mí tu recuerdo El chú, quedaron por muerto El chú, 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 el chú Mátalo, dalo por muerto Eres, tú, eres, no, no Eres pantalón, ove, pantalón Eres pantalón, ove, pantalón Eres, tú, eres, no, por vuelto Y ya voy a doer, doer, doer Cuento